Hola chicos, bienvenidos a su canal 1, 2, 3, Aprende Más Si les gusta este video, suscríbanse Y hoy vamos a aprender 10 palabras con la letra A Si están listos, comenzamos Ángel Án Gel Ángel A-la 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 Agua A-gua Agua Avión A-vión Avión Arte Ar-te Arte Árbol Árbol Ar-bol Árbol Árbol Amor Amor A-mor Amor Amor Alce Alce Al Alce Ahora sí chicos, hemos llegado al final del video Si les ha gustado, regalenme un like Y si les gusta el contenido, los invito a que se suscriban, es gratis Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video